Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo hoy un partidón donde Lila H0 le plantea algo similar al mate del pastor, nada más y nada menos que al todopoderoso Stockfield. Pero este se ve que se cabrea y más tarde le sacrifica la dama a Lila H0. Esta es la ronda número 53 del gran torneo Tech donde la final la está disputando Stockfield contra Lila H0 que en esta ocasión es Lila H0 la que conduce las piezas blancas y sale con peón de rey. Stockfield le contesta con la defensa a Karokan y aquí Lila H0 emplea una apertura poco jugada, digamos que es una variante muy secundaria, se llama el ataque Hibigi con alfil de 4 apuntando ya al punto de F7. La idea es meterle el mate del pastor ahí, como si no hubiera un mañana a Stockfield. Ya veréis que pasa. Aquí deciros que la variante principal de la Karokan es D4, D5, caballo C3, D4, caballo F5 atacando a ese caballo, caballo G3 tocando al alfil, alfil G6 y H4 con la idea de H5 para intentar atrapar este alfil. Las negras normalmente juegan con H6. Olvidémonos de la variante principal, no se juega D4 y aquí Lila H0 va por el ataque Hibigi para plantearle un tipo de pastor a Stockfield. Bueno, tiene similitud de trap D5, alfil B3, Stockfield que no tiene miedo, captura, gana un peón y Lila H0 le planta a la dama en H5 diciendo, oye, como te descuides, te voy a meter ahí la dama y vas a flipar. Ya veis que la similitud con el mate del pastor es bastante grande. Evidentemente en el mate del pastor las negras tienen atrapado el rey, que también tiene refutación. Igual que aquí Stockfield no se va a dejar entrar ahí con la dama y entonces lo refuta rápidamente con G6, pero diciéndole, oye, no tengo ninguna pieza desarrollada. Me estás cabreando, Lila, me estás cabreando y verás lo que te voy a preparar. Lila H0 juega dama H4 tocando el peón, pero Stockfield se agarra con uña y diente a defender ese peón que ha ganado. Con alfil F5, F3 y aquí tras E por F3 las negras ganan el peón, caballo por F3. Stockfield sigue teniendo, pues, sencillamente un peón extra. Mucho mejor desarrollo para la blanca, pero la dama también está expuesta. Aquí se juega E6 y Stockfield le enfrenta a la dama diciéndole, oye, te voy a simplificar la posición puesto que te tengo un peón de más. Lila H0 que no quiere, caballo F6 desarrollando piezas, aquí también desarrollan el caballo a la blanca, caballo B7 también desarrollando el caballo y las blancas juegan H3. Cuidado con esta jugada porque el alfil de las negras está semi atrapado por sus propios peones, por lo tanto podría venir un D3 y un G4 atrapando a ese alfil que no tendría salida. Hay que tener cuidado, es por eso que aquí Stockfield juega con H5, perdón, con H5 no, todavía no. Primero se juega A5 ganando espacio y tras enroque corto, ahora sí mete H5 para evitar los temas con D3 y G4. Y es que D3 le estaba viniendo ya porque es la jugada que hace Lila H0, fijaos si ese peón no estuviera ahí controlando G4, G4 atraparía de seguida al alfil. Tras D3 de las blancas Stockfield desarrolla el alfil, tiene preparado su enroque corto, lo que pasa que igual con los peones tan avanzados no quiere enrocar ahí. Alfil G5 clavando el caballo juega Lila, D7 se va de la clavada, el caballito lo defiende su hermano y aquí centraliza la torre dando rayo X a ese monarca. H4 juega Stockfield, parece que está entregando este peón, pero realmente comérselo no es nada bueno porque enroque blanco ya está hecho y aquí si zampan con el alfil, alfil por H4 y enroque largo de las negras, la columna esta parece que le da mucho ataque y mucho juego a las negras. Es por eso que Lila H0 no se zampa ese peón ni con alfil ni con caballo. Digamos que si alfil por H4 las negras obtienen ventaja, no digamos caballo por H4, sería prácticamente un error porque viene un alfil H2 hacke previo y después de este hacke existe este alfil G3 que está atacando a la dama, está atacando a la torre y está atacando al caballo. Y por lo tanto ganan material las negras. Es por eso que Lila H0 se deja de líos con ese peón que lo lleva Stockfield y sabe que si Stockfield sacrifica algo es por algo, no es por nada. A3 juega Lila H0 y ahora se enrocan las negras tranquilamente. El peón no lo captura Lila H0 porque sabe lo que le viene por la columna. Alfil C4 juega, torre D8 y ahora aquí parece que alfil G4 también antes de mover su torre a la columna, también es bueno. Alfil G3, parece que las negras siguen estando en una muy buena posición y capturan calidad. Pero igual no le hace gracia que la dama se meta en A7, igual Stockfield a largo plazo no le hace gracia, pero es bien cierto que las negras tendrían calidad con alfil por E1, torre por E1. Pero como quiera que sea, alfil G3 no la juega en ningún momento Stockfield, igual está esperando alguna línea especial por la torre de E8, igual le da también ante una entrada de la dama en algunas líneas para que el rey escape. Como vamos a ver más adelante, el Lila H0 le mete B4 y ahora caballo H5. Fijaos que ese caballo es muy peligroso ahora, está coordinando en la casilla G3 con el alfil, con la dama y el caballo. O sea que meter un caballo lechuguero estaría atacando a la torre que está atrapada. A por B4 en esta posición, A por B4 y A por B4, parece que también las negras están ganando, pero lo que decimos, que a Stockfield igual no le hace gracia que se abra esta columna donde coordina dama, torre y el rey ahí un poquito expuesto. Por lo tanto, no captura Stockfield y juega caballo H5, una jugada que ya quiere meter un caballo lechuguero en toda regla. Aquí juegan B5, las blancas atacando en el flanco de dama y F6 de Stockfield. Fijaos que con esta jugada, con el avance del peón B, las negras también atacan al peón de A3, pero capturarlo es mala jugada aquí para negra. ¿Por qué? Porque las blancas tienen mucho ataque con B por C6. Y ahora si capturan con el peón o con la dama, vamos a ver las dos variantes, si B por C6, alfil A6 y tienen mucho ataque sobre el rey. Porque fijaos que el rey no puede acceder a la casilla de 8 porque está el alfil. Si va a la columna, ¿qué pasa? Que las torres lo van a atacar con torre B1 y las blancas están ganando por mucho ataque. De igual manera, si capturan con la dama en este peón, dama por C6, viene caballo E5 y el caballo lechuguero al poder. Es decir, en esta línea Stockfield conseguiría dos caballos lechugueros muy potentes. Fijaos que aquí lo mejor para negra es atacar también a la dama diciendo, oye, me atacas tú a la mía, yo te ataco a la tuya. Y si alfil E3, alfil por E3, torre por E3, que es lo mejor para las blancas, la dama queda atacada y las blancas ganan. Por ejemplo, si la retiran C7, caballo por F7, tocan la torre. Si la mueves tocando al caballo, caballo B5 tocando a la dama y hay dos caballos lechugueros brutales aquí. Si dama B6 te meten caballo A7 ganando la dama y si en vez de esta juega dama B6, retira el otro caballo atacando a rey y torre. Dos caballos lechugueros muy muy potentes están ganando la partida. Por lo tanto, alfil por A3 no lo hace Stockfield porque ve mucho peligro y lo hay. F6 juega aquí refutando, digamos, al alfil que en algunas variantes, como hemos visto, está controlando la casilla de 8 para que el rey no pueda ceder. Y Lila H0 ataca también al caballito con B por C6. B por C6 y ahora alfil E3 retirando el alfil de la amenaza. Caballo G3, de esta forma evita que las blancas toquen el peóncito, que a lo mejor en alguna línea están zampándoselo, pero no solo eso, sino que evita que toquen ese peón, pero también ataca a la torre. La torre ahora se ha quedado atrapada. Aquí juegan alfil A6, la blanca, jaque y rey D8. Fijaos la importancia de que el alfil ya no esté en la casilla G5, que estaría impidiendo que el rey jugase a D8 y tendría que venir a la columna donde las blancas tendrían ataque brutal. Con torre B1, rey A8, torre B7 tocando a la dama y si ahora la retiras viene torre A7, jaque, rey B8 y ahora sale la otra torre atacando al rey y ganando la partida. Sale del ataque del caballo. Prácticamente no hay jugada aquí para las negras, todas las casillas están controladas por las blancas, por lo tanto hay que entregar material. Y A por B4 con mucho material de ventaja y con muchísimo ataque sobre el rey. Que está ya un poquito asustado en esta posición. Es por eso que aquí ya tiene Stockfish siempre calcula y calcula y logra las mejores posiciones. El rey escapa y la torre blanca está atrapada. Tras torre B1 intentando entrar por la columna, Stockfish se zampa la calidad. Torre B7 ataca a la dama y cuidado que aquí Stockfish ya está cabreado. La dama está tocada, pero ¿qué hace Stockfish? No la retira, no retira aquí la dama. Juega caballo por C3 diciendo oye te sacrifico la dama en toda la cara. Lila la captura, torre por C7 y rey por C7. Tras el cambio dama por E3, el intercambio de piezas, cuidado, que las negras tienen dos torre y peón por la dama. Que tampoco es tanto sacrificio, que sí que ha entregado la dama, pero que dos torre y peón son superiores a la dama. Las negras ahora están jugando sin dama, pero si logran activar sus dos torres, la posición va a ser brutal para la blanca. Así que lo que planea aquí el blanco ahora es meter, digamos, la dama en A7 dándole un hack al rey y que se vaya a la última fila. Y fijaos que las torres ya no se van a poder activar. Si el rey se va a la última fila, o sea, se va a E8, las torres ya tienen problemas para activarse. Por lo tanto, lo que hace aquí Lila, perdón, Stockfish, es meter torre A8, que no solo toca el alfil, sino que controla la entrada de la dama. Controlando A7, alfil C4 que toca el peón D, lo avanzan aquí y ahora dama C1 defendiendo el peón de A3 que había quedado atacado por el alfil de las negras. Alfil C5, jaque, rey H2, A4 y aquí caballo D2, lo que permite ya a las negras activar su torre por la columna. Una torre activada, se juega el caballo a E4, tocando al alfil, el alfil se va a D4 y ahora dama E1 tocando el peón buscando algún contrajuego. Pero es que lo impide Stockfish defendiendo alfil F7 y aquí juegan alfil por E4. Intercambiando piezas, Stockfish entregando la pareja de alfiles a cambio de conseguir algunas posibilidades. Caballo por E4 y ahora torre B2. La torre ya ha entrado en segunda fila, está tocando el peón. Alfil F6 juegan aquí las blancas. Las blancas, Lila H0 busca un tipo de contrajuego aquí bastante potente. Lo que desea es eliminar este caballo que es el defensor del peóncito y tendrán juego con el caballo incluso o con la dama. Fijaos si ahora aquí juegas en torre por C2 que no es la jugada elegida por Stockfish. Stockfish juega la mejor que es caballo C5, apartando ese caballo de la amenaza del alfil y atacándolo a su vez. Caballo C5 es la mejor para las negras, ya que si capturasen aquí, torre por C2 permite mucho contrajuego a las blancas tras la captura del caballo alfil por D7 y rey por D7 permite a la dama entrar con mucho ataque. Fijaos que el peón de F está atacado, pero no solo eso, sino que ahora las blancas estarían amenazando un torre B7, jaque y me zampo la dama. También estarían entrando por la casilla de 6 con mucho ataque sobre el monarca de las negras porque digamos que el combo de caballo y dama contra rey es muy potente. Así que Lila H0 no va a poder hacer esas jugadas porque Stockfish no se zampa de momento el peón de C2. Y lo que juega, como os digo, es caballo C5 tocando al alfil. Lila captura, caballo por C5 y alfil por C5. Y de repente el contrajuego de las blancas se acaba. Son las negras las que tocan los dos peones. Es verdad que todavía con dama C3 parece que aquí Lila H0, bueno parece no, está atacando las dos piezas, pero parece que tiene contrajuego ya que defiende sus peones, toca las dos piezas negras. Pero Stockfish juega a torre B5 defendiendo a su alfil y a su torre. Alfil F5 juegan en este momento la blanca. Lila H0 quiere, digamos, que no puedan avanzar los peones con el movimiento G4. Tras rey B6, G4 bloqueando el avance. Parece que tienen las blancas una posición sólida con la dama. Pero vamos a ver si es cierto porque en este momento Stockfish ya la está tocando. Se va a C4. Aquí vuelve a tocarla con torre C5, dama B4, jaque, rey C7. El peón C ahora ha quedado tocado otra vez por la torre. Lo defienden de esta manera. Y aquí fijaos Stockfish. Hace un jugador a largo plazo muy bueno. Entrega un peón con una idea en cable. No se puede decir en mente porque Stockfish tiene mente. Con una idea en esos cables que tiene que tener por ahí calculando. Juega E4 entregando un peón. Que parece una jugada simple pero que tiene el trasfondo de ceder la casilla E4 para que más tarde pase el rey vía, fijaos, vía por esta línea. Y va a crear muchísimo, muchísimo contrajuego por el rey centralizado y además va a incluso tener, digamos, ideas de jaque mate contra el rey blanco. Las torres y el rey contra el rey blanco. Vamos a ver lo que planea Stockfish. Porque aquí acepta Lila H0 este peón. Torre B8 que ataca a la dama y entrega otro peón en Stockfish. Y cuidado que son las blancas las que tienen un peón de más. Pero rey D6. El plan de Stockfish. Infiltrarse en campo blanco con el rey. Se jugó rey G2. Torre B2 jaque. El rey se fue a H1. Torre B1 jaque. Rey E2 y rey E5. Y el rey está pasando. Cuidado. Dama A7 buscando contrajuego por la retaguardia quizá. O buscando temas si el rey se va sobre el alfil. Pero es que rey F4. El rey se está colando. Y todo por ese sacrificio que hizo de peón. Un sacrificio. Una jugada espectacular. Que no es fácil de ver. Ni incluso por el mismo Stockfish en una máquina normal. Pero aquí en el super... En el... Torneo este. El tech. Se ve que juega con una máquina brutal. Y ve esa jugada. Dama D7 juega Lila H0. Que toca al alfil. Y toca al peón. Y Stockfish juega Torre B2 jaque. Rey F1. Ya que si rey H1 viene el rey a G3. Y están reventando al rey. Fijaos. El rey donde se ha colado. Y estaría amenazando ahora mismo. Tanto Torre H2 jaque mate. Como Torre B1 jaque mate. Porque el rey no puede escapar. Por lo tanto. Aparte de que el peón de H3 está amenazado. Es verdad. Algunos diréis. Oye. Pues que la dama se coma. El alfil. Amenaza a las dos torres. Y defiende el mate. Sí. Pero tras Torre B1. Las negras ganan. Dama G1 única. Torre por G1. Capturando a la dama. Rey por G1. Y Rey por H3. Con mucha ventaja. Con calidad. Y... El peón pasado de H. O sea. En esta posición están ganando las negras. Y Stockfish lo sabe. También Lila H0. Es por eso que... No juega Rey H1. Sino juega Rey F1. Y aquí. La jugada de Stockfish. Defendiendo al alfil. El rey se ha infiltrado. Defiende al alfil del ataque de la dama. Ahora juega Dama E6. Una jugada como alfil por C6. Es perdedora. Porque Torre E5. Y plantea muchos temas sobre el rey de la blanca. Por ejemplo. Imaginad que ahora dice. Oye. Vamos a coronar este peón. Pues vendría un rey por D3. Y... Se amenaza un mate imparable. Vamos a ver la versión más sencilla. En todas las variantes están amenazando mate. Pero la idea es que si... Cualquier jugada mueve. A5 por ejemplo. Torre 1. Sacrificando torre. No puede salir el rey. Hay que aceptar esa torre. Y ahora el rey se ha quedado atrapado. Torre B1. Mate con tomate. Brutal. Por lo tanto Stockfish. Cuidado con él. Así que Lila también ve eso. Juega Dama E6. Diciendo. Oye. Te voy a crujir con un jaque descubierto. Pero sencillamente. Dan un jaque primero las negras al rey. Rey E1. Y torre A2. Y amenaza no solo al peón de A3. Sino torre A1. Mate. Por lo tanto aquí. Lila juega. Rey D1 saliendo del mate. Porque evidentemente si captura el peón. Torre E5 tiene un problema. Has dado el jaque al rey. Pero. El descubierto no sirve de nada. Porque se encuentra con torre E5. Ataca a la dama. Y amenaza el mate. Sobre el rey de la blanca. Ganando automáticamente la partida. Entonces rey D1. Sale del mate. Lila. Torre E5. Stockfish toca la dama. Dama por C6. Y ahora torre por A3. Capturando ese peón. Aquí se jugó. Rey. Perdón. Al fil H1. Que es una amenaza muy grande para negra. Porque no solo la blanca amenaza en el peón de F. Sino que amenaza en un dama F3. Dando jaque mate. Al rey blanco. Ayudado por el. A rey negro. Ayudado por el rey blanco. Por lo tanto. Cuidado en estas posiciones. Entonces. ¿Qué juega aquí Stockfish? Juega rey por D3. Evita de esta manera. El mate de las blancas. Y amenaza a su vez. Mate con torre A1 otra vez. Porque. Las. Blancas están con su rey atrapado. Entonces le mete. Aquí Lila. El jaque al rey de Stockfish. Torre E3. Que toca a la dama. Y. Sigue amenazando mate. Ahora con torre A1. Se jugó. Para defender el mate. Dama F5. Por parte de Lila. Ya ves. Lo que aguantan las máquinas. Dama F5. Rey C3. Y da tiempo. Con dama B1. A defender el mate. De las negras. Pero entonces Stockfish juega. Rey por C4. Cae otro peón. El rey de las negras. Está muy activo. La que ha liado el rey. Por el simple sacrificio del peón. Aquel de E4. Brutal. Stockfish. Muy bonita esa jugada. Mucho más que el sacrificio de dama. Incluso. Aunque lo haya puesto en el título. No podía poner peón. Avance y ganas. No. Porque eso no. Pero es muy buena jugada. La del avance del peón. Mejor que la dama. Mejor que el tema este del mate del pastor. De Lila H0. Bueno. Pues una jugada así tan insignificante. Pero estratégicamente de tanto valor. Es brutal. Rey por C4. Se zampan otro peón. Como os digo. Las negras. Dama C2. Jaque. Pero fijaos. Las torres que activa. Están en la tercera fila de las blancas. Torre C3. Se tapan. Dama B1. Torre D3. Jaque. Total dominio de las torres ahora. Rey E2. Torre E3. Las torres están súper activas. Por la tercera fila. Rey D2. Torre D3. Jaque. Evidentemente. Evidentemente. Aquí. Ya no puedes jugar. Aquí. Lo que hace Lila H0. Es devolver la dama. Entregarla. Más bien. Porque si juegas. Rey C2. Te dan mate. Con torre E2. Rey C1. Y al fil E3. Qué bonito. Mate de al fil. Fijaos que no puede salir el rey por las torres. Por lo tanto. En esta posición. Lila entrega ya la dama. Dama por D3. Torre por D3. Rey E2. Y esto es un paseo para stock. Rey C3. Al fil D5. No vamos a comentar esto. Porque no tiene mucho valor. Torre E3. La ventaja es muy grande para las negras. Torre E3. Jaque. Viene el mate rápido. Rey F2. Rey D2. Siguen apretando. Al fil F3. Torre E1. Jaque descubierto. Rey G2. Torre G1. Jaque. Rey H2. Y Rey E1 preparando ya el mate. Tras al fil E4. Rey F2. Al fil G2. Y al fil E5. Jaque mate. Pues una partida muy brutal. Sobre todo ese peón E4 con un valor increíble para que pase el rey y cree muchas amenazas. Espero que os haya gustado esta partida que ha tenido de todo. Ha tenido amenazas de mate de pastor o similar. Ha tenido sacrificio de dama. Ha tenido jugada espléndida. Una de las mejores jugadas. Ese E4 finísimo de Stockfish. Si os ha gustado no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales y nada más. Por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. ¡Suscríbete al canal!